Venga, buenos días. Bueno, pues ya habéis vuelto. La primera pregunta, la obligada, ¿qué tal? ¿Qué tal ha vuelto? ¿Qué tal han sentado estas mini vacaciones? No han sido muchos días, pero bueno, me imagino que para desconectar ahora ha venido bien, ¿no? Sí, siempre viene bien desconectar. Además, como sabéis, la segunda división que es tan larga, pues cuando hay estos parones por irte a casa con la familia y disfrutar de ellos después de tanto tiempo, pues siempre viene bien. La gente ha venido con las pilas cargadas, luego no tiene un par de días de fin de año y así. Y pues lo mismo, la gente ha venido muy bien a los entrenos, la gente ha hecho todo lo que nos han mandado y pues bueno, a por un 2024 ilusionante que todos juntos, pues yo creo que todos vamos en la misma dirección. Comenzas un poco que siempre viene bien el tema de coger esas vacaciones, pero me imagino que alguno por la cabeza diría, joder, y nada con esta buena racha, que justo tengamos que parar en este momento. No sé, ¿qué habéis pensado también un poquillo en la situación? Yo mismo, yo mismo, cuando me iba de Alicante, además por suerte me pude ir de ahí a Barcelona, me iba y decía, qué pena parar ahora con lo bien que está el equipo, defensivamente, que estamos sumando, vamos fuera y competimos. Digo, bueno, pues a intentar cuidarte y entrenar para cuando vuelva la competición el día 13, pues estar en el mismo nivel o algo mejor. Comentabas ahora, la competición vuelve el día 13, quedan todavía 10 días y prácticamente el equipo va a estar 25 sin competir. ¿Cómo se va a hacer más el grado? Bueno, estamos haciendo también los entrenos un poco para ello, pues algún día trabajamos una cosa, otro día otro, se van haciendo muy a menos. De hecho, también creo que he planeado un partido entre nosotros vestidos de corto, pues para que nos volvamos a sentir futbolistas y que no pasen tantos días. Entonces, bueno, yo creo que más que largos para mal, se van a hacer largos para bien, porque yo creo que llegaremos ahí con unas ganas de volver a jugar, de volver a sentir la adrenalina de la competición, que yo creo que nos viene bien. No sé si se han portado bien los compañeros en Navidades, con el tema también físico, como nos ha comentado el preparador también de los datos que haya recopilado estos días. Sí, bueno, por lo que tengo entendido, que ha ido todo muy bien. Además, nos prepararon un planning individual a cada uno de qué hacer, de qué días hacerlos y todo. Y por lo que tengo entendido, todos lo hemos hecho, todo lo hemos cumplido. Y los valores en los que estábamos, pues están al mismo nivel. O sea, por lo que han comentado, no tengo los datos en la mesa, pero más o menos. Tampoco es mucho tiempo como para perder en exceso la forma. Una semana, que bueno, si además habéis llevado tarea para hacer en casa, aunque no sea lo mismo, evidentemente, pero tampoco es un tiempo excesivo como para que la gente haya perdido demasiado la forma. Claro, claro. Al final, pues son siete días que han sido y con que vayas haciendo los tres, cuatro días que te mandan eso, no pierdes la forma. Además, pues es normal que la gente vaya a cenar con su familia, porque están para eso las navidades, pero hasta un punto. Entonces, por eso nos mandan todos los ejercicios que hay que hacer y a eso, pues cumplirlo a rajatabla. Antes comentábamos lo de esa racha positiva, ¿no? Que justo se habían frenado para este paro navideño, eran cuatro porterías a cero consecutivas, que pues la verdad es que es una cifra importante y muy difícil en cualquier categoría. Ya no hablo de segunda, que es súper exigente, pero en cualquier categoría mantener cuatro veces la portería a cero seguidas es complicado. Vamos a ver una quinta, me imagino. Hombre, es la idea, es la idea. Sí, es verdad que me lo comentaban al final del partido de Elche y yo decía, ostras, no sé si con Cornella alguna vez, pues al nosotros tener un juego también un poco defensivo y eso, digo, no sé si alguna vez lo habremos conseguido y me puse a mirar y no llegaba a verla, o sea, no llegué a verlo. Entonces, es muy complicado, pero bueno, siempre es mejor irte con el buen sabor de boca que no cuando te vas con un mal sabor y tienes tantos días como para pensarlo y comerte la cabeza, en cambio te vas con ese buen sabor de boca del colectivo, de todo el equipo y bueno, pues las vacaciones siempre se hacen, bueno, las vacaciones, el parón, se hace un poquito más ameno. En este sentido, hay un dato revelador. El portero es en segunda edición, ¿no? Tenía cuatro veces la portería a cero consecutivas, es de hace nueve años. ¿Qué te dice este dato? Supongo que para ti como portero, pues una enorme confianza para aportar todo lo que queda de 2024, ¿no? Para mí, pues mucha confianza, pero no solo para mí, sino para el resto del equipo, porque al final, es verdad que al principio no le estaba costando mucho y pues bueno, a base de trabajo, que creo que una, ahora dos meses, pasé por rueda de prensa y lo comenté, que se está trabajando mucho y muy bien y pues creo que eso está dando sus frutos y han sido pues estas cuatro porterías a cero y que también antes de esas cuatro porterías a cero no concedíamos tantas ocasiones como al principio, o sea, creo que es la buena línea y de hecho los entrenos que estamos haciendo estos días también van un poco reflejados a seguir pues trabajando tarea defensiva y pues a seguir con la tarea ofensiva que ahí pues con los jugadores que tenemos irá bien. En ese sentido parece que ahora está costando un poco más, ¿no? El tema ofensivo, al principio era lo contrario, ahora en defensa el equipo está muy bien armado, pero parece que ahora las ocasiones no llegan tanto como antes, ¿no? Bueno, hay que tener calma porque al final con los jugadores que tenemos arriba y toda la gente, o sea, todo el equipo, lo que es el equipo que yo creo que ofensivamente somos muy potentes, creo que si tenemos paciencia que los de arriba, la gente de arriba, todo el equipo, pues sean ocasiones meteremos goles porque lo hemos hecho durante toda la temporada y no creo que de golpe pues vayamos a parar en seco. Bueno, si es verdad que yo desde que llevo desde el primer día de la pretemporada pues yo veía que se estaba trabajando muy bien, que los compañeros estaban sumando mucho, que el cuerpo técnico pues hacía por trabajar todas las tareas, o sea, todas las tareas defensivas, ofensivas, transiciones, y yo veía que se trabajaba muy bien, si es verdad que al principio pues estábamos en rodaje y estábamos sumando puntos y yo creo que es la línea que nos ha hecho pues llegar a acabar la primera vuelta con 28 puntos, que bueno, que yo al final llevo aquí ya, es el tercer año y es el año con que más puntos llevamos en la primera vuelta y yo creo que son 28 puntos que son muy buenos para el objetivo que tenemos, que al final pues son esos 50 marcados ahí en rojo, que bueno, que creo que vamos en camino y que es la línea a seguir. Ahora mismo se ha abierto ya el mercado de fichajes, ¿no? No sabemos lo que va a ser por la cabeza de Alfredo Merino, de todos los trabajadores del club, pero bueno, siempre que vengan compañeros nuevos, bienvenidos sean a este vestuario. A todos los recogeremos perfectos, ya me encargaré yo de que todos estén bien, no les falte de nada, pero bueno, al final es lo que decía, es que no estamos en la cabeza de Alfredo, pero bueno, que si vienen jugadores pues se les acogerá y vendrán para sumar todo el que sea, pues bienvenido, bienvenido sea. Antes hablábamos de los 28 puntos, de la puntuación buena, muy buena para esa primera vuelta, ¿qué crees que hace falta para continuar en esta línea y lograr el objetivo de la salación? ¿Sos 50? Bueno, más que creo que hace falta, creo que lo que tenemos que hacer es no relajarnos y seguir en la misma línea que estamos, que es los 24, 25, 23, los que seamos, trabajar al 100% y seguir pues en la línea esta que llevamos, que es de apoyarnos, de estar todos juntos, todos en la misma dirección y creo que si eso sigue como hasta ahora, que es lo que estoy viendo, pues espero conseguir la salvación lo más pronto posible para estar tranquilos. Has hablado, Ramón Juan, de la palabra trabajo, que es algo que en tu caso no ha faltado desde que llegaste a Miranda, ¿no? Porque bueno, has compartido esto con otros porteros, en esta temporada empezaste en el banquillo, has conseguido ganar la titularidad, o sea, que eso en ti no ha faltado nunca esa confianza, ¿no? Bueno, pues es algo que llevo desde bien pequeño porque al final mi padre, que ha sido jugador de fútbol sala, es entrenador, pues siempre me lo ha inculcado mucho que no bajase los brazos, que sobre todo apoyara a mis compañeros, que fuera uno más, que no me excluyera yo solo y bueno, pues al final yo creo que más que trabajo es el saber cómo afrontar cada situación y el poder ver cuando estás en momentos difíciles, pues intentar convertirlos en buenos y cuando son momentos buenos, pues intentar no bajarte de ahí y seguir trabajando para que sigan siendo buenos. Tu tercera temporada en el club, me lo has dicho, tu evolución ha ido de menos a más, ¿no? Tanto en participación como en lo que es en el juego. ¿Estás en tu mejor momento desde que llegaste allí? Bueno, pues es difícil porque si es verdad que yo me he encontrado muy bien entrenando siempre o casi siempre. Yo cuando llegué el primer año yo sabía pues la competencia que tenía, que era Raúl, que era un porterazo, que ya estaba sentado y yo venía sobre todo a empaparme de él, a aprender mucho y yo sabía mi rol y yo trabajaba por que él estuviera bien y yo pues a la misma vez estar yo bien. El segundo año pues con Alfonso pues tuve también transiciones de jugar, de no jugar, luego vino la lesión, pero también desde el respeto y el saber que quien estaba a mi lado y era un gran portero. Y lo mismo, pues al final lo mismo que este año, que empecé pues sin jugar, sabiendo que Luis es un porterazo y pues a base de trabajo, pues puede ser que ahora sí esté en el mejor momento. Puede ser, puede ser. Y si no lo es, pues que sea más adelante. No sé con qué parada te quedas de esta temporada, de este primer tramo de la temporada. Una aficionada me recuerdo ahora la última casi del día de la Albacete, ¿no? Aquí en Anduba, esa mano de la primera parte, justo tocando con la yema de los dedos. No sé tú también con cuál te quedas en tu cabeza. Pues no recuerdo, o sea, no soy muy de ponerme a rememorar las paradas que hago, pero sí es verdad que la de Albacete, además creo que es en un momento que acabamos de meter el gol, que si nos meten ellos, pues a lo mejor el partido con uno a uno se puede volver un poco más loco. Pues esa parada creo que me puedo quedar con ella, porque aparte de ser una buena parada, pues creo que el momento es mejor que la parada. ¡Gracias!